El documental es live sobre él, todo lo que cuenta y todo el back, es muy lindo. Está lindo, está lindo. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? No, bueno, porque vi el tape y la verdad, de lo que dijo Janina en la radio, hace dos días que vengo bancándome el hate en Twitter porque subieron el fragmentito de lo que dijiste, yo no te escuché, pero vi los fragmentitos. Uno que dijiste vos en tu programa ayer, uno hoy con Más Julio en el pase y otro también de Roomies, me etiquetaron. ¿Por qué el hate? Y porque vos das por hecho y decís que yo soy K, cuando yo no soy K, que igual podría ser, porque tampoco es que acá en la entrada te dicen, sos K, sos esto, sos, o sea. Pero bueno, encima no es mi caso, entonces, o sea, me estoy fumando un hate y que me puteen por algo que no y tampoco me parece buena compañera, trabajando con nosotros, incentivar a eso, diciéndolo innecesariamente. Bueno, es lo que yo pienso. Estás en todo tu derecho, por eso yo te digo lo que pienso yo. Sí, yo no te dije ni asesina ni chorra. Sí, pero lo decís despectivamente, me parece que me subestimás. En un momento dijiste, mirá Maite, que trabajaba en La Nación y en Río Bavia. Sí, trabajo en esos lugares, trabajo muy bien. Es lo que yo pienso. Déjame terminar de decir. Nadie me dice lo que tengo que decir, lo que tengo que opinar. Tengo mucha libertad. De hecho, justamente, o sea, mi trabajo, ahora se viralizó, por ejemplo, los libertarios viralizaron un pedacito de la nota con Julián Weich, donde él decía que estaba a favor de los recortes. ¿Es en la cultura? Yo pregunto, escucho, me interesa tener otra opinión, se sientan todos. O sea, que yo elija no hacer un periodismo extremo y bajar línea todo el tiempo, no es mi estilo, no lo necesito. Voy con información, voy por otro lado, me gusta escuchar a la persona que se sienta. No significa que sea calla ni no. Yo, mi estilo es ese, me voy a mantener y, o sea, entiendo que hoy garpa más radicalizarse, tener discursos, porque es así en el mundo, también lo hace Trump afuera, lo hizo Bolsonaro en Brasil. Entiendo que garpa mucho más, que es más rendidor. Yo no soy así, no me voy a forzar a eso para que garpe más y eso no me convierte en kirchnerista. Y de todas formas, también me parece que es para respetar el que opina de otra manera. Que no sé si es el caso. Yo nunca dije que no te respetara. Yo nunca dije que no te respetara. Yo nunca dije que no te respetara. Pero tu tono despectivo. No tuve tono despectivo en la forma en que yo hablo. Los tres teis me arrobaron y todo. Y por algo la gente salta a putearme. Ah, sí, me pasa bien. A mí me putean los K, es lo mismo. Está bien, pero me parece que es innecesario incentivar a eso. Pero me parece, entre compañeras, yo por mi parte encima no soy kirchnerista, entonces encima me estoy comiendo una que ni siquiera me corresponde. Y te lo quería decir porque me etiquetaban, me etiquetaban, me etiquetaban, no te escucho en vivo, pero sí acabo de ver también el corte y lo había visto. Y no me sentí cómoda y nada, quería decirlo. Maite y Yanni, creo que también quizás tu editorial, lo que pudimos ver de la editorial que hiciste recién o que hiciste con Majul, no es sobre algo que sucedió. O entendiste mal lo que se planteó. No se va a entender mal. Bueno, yo creo que lo entendiste mal. Creo que lo entendiste mal. O quizás, pará, o quizás... ¿Cuál es la doble vara? O quizás yo me exprese mal. Mirá, voy a recoger este guante. O quizás yo no me exprese como quería realmente expresarme, porque acá entre, digamos, el barullo que se arma a veces no se entiende. Cuando yo le digo no griten todas juntas no se entiende. Cuando hablamos justamente sobre... La pauta de Nacho Viale. No, yo no estaba criticando la pauta. Yo lo que dije fue que se habían ensañado, sobre todo el presidente, con una figura como Lali Espósito, y no fue de la misma manera que se haya ensañado, ni tampoco en los medios, con Mirta Legrán. O con el hijo de Mirta Legrán. Pero ayer saliste mucho... Si no, te invito a verte, porque vi después en YouTube lo que vos dijiste anoche. Te invito a verte que vos estabas mucho más vehemente, si se quiere, hablando de la pauta que podría haber recibido Nacho o Mirta, y no el día anterior cuando hablaban de la pauta de los artistas. Justamente, yo no coincido con lo que dice el presidente, no coincido en la forma que baja línea, no coincido en cómo quiere marcar la agenda de lo que se dice en televisión, no coincido en lo más mínimo. Y lo que dije y lo que sostengo, y lo vuelvo a ratificar, es que yo no estoy para nada de acuerdo en cómo se le está atacando a un artista por pensar distinto al presidente. Porque en realidad lo que está haciendo en este momento Javier Milei es querer silenciar a aquellos que piensan diferente. Porque atacar la ley, que es alguien que piensa diferente... Igual que hacía el gobierno anterior, Cristina se la pasó silenciando periodistas. A ver, vuelvo a decir, vuelvo a decir, vuelvo a decir. Pero ven, a eso voy. Pero yo no estuve en la discusión acá cuando Cristina era presidente, ni tampoco estuve acá cuando Macri fue presidente, y nos quedamos mucho sin laburo también. ¿Pero por qué te ponés a gritar? Nunca escucho a gente como vos, que es más afín al gobierno kirchnerista, atacar de la misma manera las cosas que hicieron ellos con lo que está haciendo Javier. Lo que está haciendo Javier está mal. Lo dije porque habría que ver todo completo lo que dije. Lo que pasa es que ustedes ven lo que hace Javier, pero no ven como Cristina silenciaba a los anteriores. No, pero ¿por qué estamos diciendo eso? Primero, ¿nos estás juzgando sin habernos tenido de compañera con anterioridad? Yo no te estoy juzgando. Sí, estás juzgando. ¿Por qué te sentís juzgada? Porque estás poniendo una... ¿Por qué te ponés tan nerviosa? O tu compañero, no me gusta que me ataquen y no me arroben. Es que no te estaba atacando ni tenía por qué arrobarte. Esto viene desde hace mucho tiempo. Estaba conversando con mi compañera en la radio. ¿Por qué te ponés tan nerviosa? Porque no me gusta lo que haces. A mí me gusta lo que hago. No, no, a mí no me gusta lo que haces porque vos no tenés derecho a hablar de mí sin arrobarme. Hablar de mí... ¿Cómo te voy a arrobar en la radio? ¿Que te arrobo mientras estoy hablando? Los otros días tuiteaste con respecto a Elizabeth Bernazi y no me arrobaste, me enteré por la gente. ¿Qué tuiteaste? Cuando Elizabeth subió al avión, yo le puse reina bien merecido. Yo no tengo que explicarlo. O el avión privado. Claro. Se le cuestionó el avión privado cuando iban a ver un pequeño en Susana. Y la señora puso en el Twitter, Ah, no, pero para, para feudal es una reina. Sí, para mí es una reina. Está bien. Yo la conozco desde el año 83. Está bien. Y no tengo que explicarte a vos nada de mis afectos. Sí, yo no te pedí explicaciones. Porque me enoja que tenga que enterarme por la gente que estás hablando de lo que yo pienso. Pero es que no tengo por qué arrobarte porque en el Twitter... Es una reina, ¿cómo decís? Y te lo he dicho siempre, estaba en Miami. Decímelo acá, no me digas barbaridades todo el tiempo. Porque me enoja, no me gusta. Pero ¿qué es la barbaridad de decir para feudal es una reina? No me gusta que hables de mí. No tienes nada que hablar de mí. Pero sos un personaje público, hablaste sobre la guerra nazi. Porque lo mismo que le pasa a Maite me pasa a mí. Me tengo que aguantar el hate de tus seguidoras que dicen barbaridades con respecto a uno que no lo conocen porque jamás lo vieron a uno. No, no, no son solo mis seguidores. La que te escucha en radio es una persona que te... Yo coincido que no son tus seguidores. No, yo no digo que vos la mandás. Pero generás... Déjame terminar. Generás un conflicto que yo no tengo ganas de vivir. Porque si yo no te generé ningún conflicto, la que habló de la guerra nazi fuiste vos y yo arriba opiné en un Twitter. ¿Por qué te tengo que dar yo explicaciones de mi cariño a vos? Y si yo no te las pedí. Yo no te las pedí. ¿Por qué tengo que darte explicaciones a vos de lo que yo pienso? ¿Por qué tengo que darte explicaciones que pienso que...? Yo te las pedí. No, no, pero si estás hablando de mí y me estás poniendo en quiesberista, yo te voy a explicar. Lo que está haciendo el presidente de la nación se llama violencia institucional. ¿Por qué? Porque es una relación asimétrica de poder. El señor tiene un poder que Lali como ciudadana no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez puesto eso en claro, no hay ninguna doble vara. Vos no sabés ni qué opinaba yo, porque no estaba acá, entonces no podés saber qué pensé en el momento. Bueno, yo opino que la gente que está del lado de Cristina o peronista, o como te guste llamarlo, no juzgó con la misma vara toda la violencia institucional que es una opinión. Bueno, yo juzgo, por ejemplo, yo juzgo también, por ejemplo, que toda la gente que defiende a otros gobiernos que no son los peronistas, le ponen sobrenombres a las personas y no les hacen juicio por llamarlas horriblemente, horripiladas. Vos le decías Alberto, Alverso, y sin embargo lo llamabas por teléfono para pedirle favores. Pará, estás equivocada. Confesado por vos acá, Janina. Confesado por vos acá. No, estás equivocada. Yo me hago cargo de todo lo que digo. Nunca le dije a Alverso, le decía a Albertico. Alverso le decías acá. Nunca le dije a Alverso. Parciambrola. Pero entonces, digo, si... Le decía a Alverso o a Albertico. Pero por eso, pero digo, si molesta tanto lo que dice Dilo... No, digo, estoy hablando de la gente... Pero Dilo mandó a matar al ministro de Economía, yo no mandé a matar a Alverso. Bueno, ¿puedo seguir hablando? Por favor. ¿Ustedes hablan de doble vara? Están desiversando todo como hace siempre. Ustedes tienen doble vara, Janina. Yo no me digan sus tres, porque yo no soy libertaria ni voto ni ley. Hablándolo con un señor que acaba de decir que nosotros tenemos doble vara y lo asentí. Pero lo dijo él, yo no lo dije. Hablalo con Majul. No lo asientas. Pero yo hago lo que quiero. Hablalo con Majul. Bueno, pero si lo asentí es porque pensás como él, Janina. La doble vara la dijo él. Yo no dije nada de la doble vara, ni dije Alverso. La doble vara la dice a partir de algo que vos estás comentando. Es imposible. Es lo que él es, Vina. Es imposible también hablar con Marcela. Igual para Majul dice doble vara sin siquiera haber visto lo que dijo ninguno. No, no, no. Es tremendo. Es que se mete el fan de Dilo. Perdón. Es tremendo. Yo no le puedo acercar a lo que dice Majul. No, nadie. No, perdón. Es tremendo porque aparte, ¿de dónde se juzga la doble vara? Que yo dije que me parece que la exención de impositiva es un fomento para una industria y que lo de Mirta Legrán me parece espantoso. Pero lo dice Majul. Pero aparte sé que esto de las pautas sucede desde siempre. No, el tema me parece que no es si Majul lo dice, es digamos Majul. No, no, digo, ese comentario lo agrega Majul. Lo agrega Majul. Que no vio nada de toda esta discusión, ni la de ayer, ni la de anteayer. Justamente, en función de lo que Janina le está relatando sobre lo que nosotros habríamos dicho acá. Bueno, es lo que yo escuché y lo que yo entendí. No te trate ni de asesina, ni de chorra, ni de nada. A mí no me enoja de la manera de pensar. A mí no me enoja. Todos jugamos y opinamos de la manera de pensar. Vuelvo a repetir. No está bueno lo que haces. Hablame por teléfono y lo hablamos en tu radio. Y bueno, si no tenés nada que hablar conmigo, no me enoja. A mí no me enoja, está muy enojada. Bueno, no importa. Porque me enoja. Me enoja, en serio me enoja. No me gusta que hables de mí. A mí no me enoja porque no me lo tengo personal. Igual no te preocupes que no hablo más. No me gusta que hables de mí, que me pongas de ejemplo. No, estoy hablando de cosas tuyas públicas, no privadas. No importa. No me gusta. Si querés hablar de algo que pienso yo, llámame por teléfono y lo hablamos juntas. Bueno, listo. Cuando tengas ganas de saber cómo pensaste, llámame por teléfono y lo hablamos. Llámame por teléfono y hablamos juntas. Yo tengo programas de radio donde hablo de lo que opino. Y en verdad que nunca dije, Yanina Latorre dice que no tengo necesidad. Puedo hablar de lo que dice la gente y yo no pienso igual sin necesidad de nombrarte a vos. Pero cada uno como es y todos somos diferentes. Y soy una profesional que respeto a mis compañeros. Pero no sé por qué te pones tan nerviosa. Porque me parece una falta de respeto que hables de mí a mis espaldas. Es que no es a tus espaldas, que estoy hablando en un programa de radio que lo podés escuchar y te podés enterar. No, yo no te escucho. Hablar a tus espaldas es si yo me voy de acá y hablo mal de vos con alguien. Arrobame cuando hablas de mí en Twitter. No, arrobo a nadie. Sí, arrobas a la gente. No, no arrobo a nadie cuando contesto. Cuando hables de los demás trata de que el otro se entere. No hay una ley que es que te enteras igual porque todo llega a todos lados. Así el otro te puede responder. No hay una ley que diga que nadie tiene que arrobar. Yo me subo al tuit que quiero. Estaba publicado en tuit y opiné arriba porque tengo derecho como cualquiera. Por eso están las redes sociales. Bueno, está bien. ¿Océ qué estabas diciendo? No, no, creo que lo dije. Yo no estoy enojada. A mí no me va a afectar lo que Janina piense o no piense de mí o lo que Majul diga de mí. La verdad que no me mueve el amperímetro, nada más mínimo. Sí creo que... Para eso creo que todos opinamos de todos. Sí creo. En los medios en los que estamos. Creo que está bueno a veces decir, bueno, quizás, así como yo le digo, quizás escuchaste mal, también yo digo, quizás yo me expresé mal o no me expresé lo suficientemente bien para que se entienda lo que estaba diciendo. Y recojo algo que dijo Marcela. Y es que este tema se dio acá ahora. Mira, ni vos, ni Marcela, ni Fer, ni ninguno de ustedes que están acá, ni ninguna de las personas que nos ven, saben lo que hemos hecho en nuestra carrera. Y de verdad... No entiendo, ¿y qué tiene que ver lo que has hecho en tu carrera? No entiendo. No sabes de qué manera habló, se paró frente a una situación. Frente a determinadas situaciones, ¿qué pude haber opinado o qué no opiné? Como para decir, nunca te vi de tal manera o de enojándote. Es que no dije que a Josefina Pouso nunca la vi de tal manera. No, lo que pasa es que... Te puse de ejemplo anoche, cuando yo entendí, cuando yo entendí lo que vos dijiste de la pauta y genéricamente, y tengo todo el derecho al mundo y no sé por qué se enojan tanto. No estoy muy enojada. Sino que del otro lado, hoy lo están matando a Milei, que tienen razón porque Milei no se puede obsesionar con un artista y menos de la edad de Lali. Y aparte que también la está usando el kirchnerismo a Lali por todo lo que están escribiendo. Pero nunca escuché a nadie del lado del kirchnerismo criticar lo que hizo Cristina, porque Cristina hizo exactamente lo que está haciendo ahora Milei. Vos estás hablando de lo de Chiche, vos estás hablando de lo de Milita y de Gran. Ya lo hablamos, y lo hablamos y dijimos que estaba mal. Y yo en su momento lo dije en intratable. Pero yo ahí no estoy hablando de vos, Marcela. El tema es que a vos todo esto te tiene enojada. No, el tema es cuando vos pones... Sí, para mí es así. Yo lo veo así y lo recibo así. Y estoy hablando de cosas que pasaron públicamente. Sí, yo también hablo de eso. Yo a tu sepanda no hablo. Y si hablo, hablo en la radio. Bueno, tratando de robarme. A mí me encanta contestar. Pero es que en la radio no te puedo robar, Reina. No tengo nada de la radio. Bueno, no, en la radio no, no sea ridícula. No me trate como una vieja chota porque no lo soy. Y en Twitter me cubrí en Twitter. Tampoco hablo tanto de vos en Twitter. Pero cuando lo hagas, cuando lo hagas, habla, comunicate, porque la gente... Yo tengo buena onda con vos. No me quiero llevar mal, no tengo ningún interés en discutir vos. No arrobo a nadie. ¿Entendés? Por algo te enoja tanto. Me enoja porque no me gusta, boba. Pero no entendés eso. No me digas boba, porque yo a vos boba no te estoy diciendo. Pero te lo digo. A mí no me digas boba. Porque me sacás. Pero en serio, me enoja por eso. Planteate por qué te sacas este tema. Es que no estoy hablando de escondidas. Una persona como yo, que tiene un paro de seguidores en Twitter y pone un tuit, lo va a levantar a alguien, te lo van a mandar o lo vas a leer. No arrobo a nadie. No tengo ganas. No arrobo a nadie. No arrobo a nadie. Bueno, no tengo ganas entonces de bancarme los hate que no sé de dónde vienen y tengo que levantar a ver de dónde vienen. Yo me banco 200 hate y no le digo nada a nadie. No, bueno, pero a ver, yo te lo digo porque de verdad que me mencionaban, me mencionaban, me mencionaban, digo, no está bueno. No sabés de dónde viene. Primero me mencionan, me mencionan, me mencionan. Bueno, está bien, pero la que habló de mí, la que me mencionaste tres veces, entré en lugares diferentes, fuiste vos, no soy kirchnerista, trabajo con una persona como la Gobardi que fue silenciada por el kirchnerín. Y si lo fueras, ¿cuál es el problema? Déjeme terminar. ¿Por qué se ponen tan nerviosas? No, pero porque no tenés por qué ubicarme en ese lugar. ¿Por qué me tenés que encasillar? ¿Vos que sos mi leísta? No. Bueno. Pero tampoco me enoja que me lo digas. Sí, te ponés como cuando te lo dicen, no te gusta. Me chupa tres, Maite, me chupa tres huevos. Mentira, no te chupa todos tres huevos, no. Me dicen mancrista todos los días. Bueno, es verdad. Me dicen del pro, me dicen que yo diciendo a mí no, me dicen que es mi jefe. Me chupa tres huevos, nunca lo contesté. No somos amigas, colaboramos juntas. Yo, el tono es descalificando. Para mí no. Sani, dale, no me tome de boluda, me estás subestimando. Escuchate como lo dijiste. O sea, yo no te descalifiqué en ningún momento. Sí, te trabajo con trastisneristas. Bueno, Maite, eso descalifica. Pero esa es una manera, como yo tengo de contar las cosas, que es mi estilo. No te estoy descalificando ni te estoy subestimando. Por ahí para vos quiere decir que te subestimen, que te tratan de quinceañerita. Mira, textual. Que sea, Maite es calle, vas a que la gente me vaya a bardear por eso. Pero ¿por qué te deberían bardear? No, no, no. O sea, no me voy a una actitud de ingenuidad que es pristino. No importa. La verdad, a mí me llama la atención. Qué linda palabra. Que tanto tiempo en el medio, no te descuenta. Pauso que levanta la mano. Yo levanto la mano. Tengo una cosa del orden del panel de antes. No, yo digo, fíjate qué distinto puede sonar, quizás para que no se dieran ciertas susceptibilidades, para que el otro no se sienta atacado o lo que fuera, no toque ninguna fibra. Digo, decir, lo mismo que dijiste, mirá, ayer en el programa pasó esto. Y no estar diciendo, fulano, me guayé, que son quienes... Sabiendo lo que está sucediendo hoy, ¿no? En esta grieta y en esta cosa que no hay tolerancia, que piensa diferente. Sonaba igual, o sea, hubieses dicho exactamente lo mismo, sin tener la necesidad de señalar. No sabía que alguien kirchnerista era un insulto. Es la forma. O sea, repito lo que dijo ella. Sí, es despectiva la forma. Es la forma. Sobre todo, Yanni, en este momento en que... ¿Cómo está la situación? Me imagino. No sabía que era un insulto, te digo. No, 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 no es un insulto. Para mí no es un insulto. No, pero no pasa por ahí. Porque para mí... Lo que no sea y tenga que repetirlo. Da una, da una, da una. Siento que se generaliza, se pone todo en la misma bolsa, doble vara, ¿viste? Y hoy, por ejemplo, no sé, en la radio, uno de los temas que hablábamos ahora, cuando fue, ¿se acuerdan la carta de Cristina a Darín? ¿Qué sé yo? Yo estaba en la facultad en ese momento. Ni trataba. Entonces, que me quieran a venir a enrostrar. ¿Qué decían? ¿Viste? Cuando... No, eso son las redes. Es que tampoco son cualquier cosa. No, porque en el pase, un poco lo que hablaban es, cuando Majul te dice doble vara, vos nos nombrás a nosotras tres. Por lo menos en el fragmento ese que me pasaron. Bueno, tendrías que escucharlo entero. No, no me voy a poner. No me voy a poner. Entonces, no reproches un fragmento. Igual es sobre el remedio al kirchnerista que me diga mi leísta. No, pero no. Yo no quiero... A ver, yo voy acá. Yo no, porque de verdad que no es mi... Yo podría hacerlo, ¿eh? En lo que era donde la uno podría ponerme la disparizada, pegar tres gritos. No me interesa. No me estilo. Bueno, tu estilo es que lo hace. Pero vos respetá el mío. Yo no te diste que cambie tu estilo. Bueno, me nombraste tres veces, por eso te pido que te diste. ¿Por qué les molesta que las nombres cuando somos personas? Es la forma, Shalina. Bueno, listo. Es la forma. No se imponen. No es la forma. Está bien. No, aparte... Voy a estudiar formas. Esto del kirchnerista, del mileísta, del macrista, suena mucho a el puto, la marica, la policía de la política... Sí, la policía de la política metida en la policía de la sexualidad. Es lo mismo. A mí me dicen todas esas juntas. Es discriminante. Es que suena así. Hasta kirchnerista. Suena así. Y lamentablemente yo... Ahora me paga Lali para defender. A ver, yo lamento vivir en un país así donde no podamos discutir sin ponernos... Pero yo creo, Marcela, yo creo que en el fondo no lo lamentamos porque todos seguimos envueltos en lo mismo. Yo no. Todos. Yo no, porque si no, yo respeto muchísimo lo que piensa el otro. ¿Me entendés? Lo respeto muchísimo. Puedo discutir, discuto a fondo. Soy apasionada. Sé lo que me gusta para mi país. Y lo sé porque he leído, porque me gusta, porque lo pienso, porque lo siento, porque amo la Argentina. Si no hace años me hubiese ido. Entonces, me da mucha bronca los rótulos que se le ponen a la gente. Te pone mal. Me angustia, me pone mal que me insulten. Porque yo tengo el derecho a pensar mi país como se me canta. ¿Me entendés? Como se me canta. Y nadie tiene derecho a decirme que lo tengo que pensar como él. Porque respeto a todo el mundo. Entonces, lo único que quiero para mí es respeto. Y no lo estoy logrando. ¿Y por qué pasa esto que todo el tiempo nos insultan? Por distintos motivos a todos. Porque la violencia viene desde arriba. Y sí que viene hace muchos años. Muchos. Sí que viene hace muchos años. Y está mal. Sí, está mal. Y me la paso diciendo. Y ojalá no sucediera. Y eso es lo que yo decía, Marcela. ¿Por qué no podemos salir de eso? Todos. Pero yo lucho diariamente por salir de eso. No, pero digo vos. Vos sola. Digo todos. La sociedad. Y no lo logro. ¿Me entendés? Y tenés esto que pasa que es, ah, el Kirchho, la Kircha, la Kirchnerista. No, es lo mismo. Es discriminatorio. Es horrible. Para mí igual tiene que ver, a ver, en el mundo de verdad que los discursos más en los extremos son los que mejor funcionan. No estoy diciendo nada novedoso. Pero no de ahora, de toda la vida. Pero en este momento, la verdad es que es lo que está funcionando. Tenemos un pasado horrible. No sé, Tucker Carlson en Estados Unidos. Digo, tenés un montón de periodistas que se van al extremo y son lo que más funciona y mucha gente que quiere consumirlo. Y me parece respetable. Y también hay un acceso a la comunicación en cuanto a lo que sucede en las redes sociales. Vos antes hacías periodismo y a vos no te llegaban las puteadas de los demás. No te llegaba el hater. ¿Entendés? Porque no había redes. Exacto. Hoy, en esta globalización que tenemos de la comunicación, te llega todo. Entonces es más difícil a veces poder hacerse a un lado todo eso que te llega, sea bueno o sea malo. Porque también que te digan, ¿só divina la genia de verdad? Yo no me engancho, ¿eh? Se lo reclamé a Janina porque es mi compañera y porque estoy acá. Porque genera conflicto y ella no lo entiende, pero genera conflicto. Si me putean en redes por algo que dije en el programa y lo piensan, bueno, me dieron en vivo y lo coso, pero así, sacado de contexto, contado, cuando ella me conoce y pude desarrollar en el programa lo que pienso, no me gusta y me parece que solo incentiva a que me puteen. Levanto la mano. Me encanta Fernando Levantes la mano. La primera vez que pasa. Muy bien. Me estoy contagiando. Porque estoy observando lo que está pasando y claramente hace muchos años que viene esto de kirchnerista, gorila. Horrible. Macri, esto, lo otro. Bueno, me han insultado, me han echado de trabajos por este tema, pero me parece que lo que está pasando acá es que nosotras somos compañeras y entonces quizás por eso duele que vos te refieras a ella de la manera que te referiste. Por eso a ella me dolió. No le insulté en ningún momento, no sé por qué se sienten insultadas y no voy a cambiar mi manera. Yo te explico por qué me siento, a mí me gusta que me comuniquen lo que están hablando de mí. Para que termine Fernando. Ella se sintió mal y hay que validarla. Ella no porque es elevada, no sé por qué. Porque de cero qué batalla voy a pelear. Creo que tiene más que ver con eso y Maite también porque somos compañeras. Porque si no, si vos hablás de un pirulo que no lo ves todos los días y con el que no compartís, por ahí no le importa, pero creo que tiene más que ver con eso. Sí, justamente. Con que compartimos diariamente y que lo podemos hablar entre nosotras. Hemos hablado de política fuera de micrófono millones de veces. No hemos discutido. No sé por qué el mote de... Es más fácil decir, mira, Marcela que tiene un pensamiento más asociado al peronismo, al kirchnerismo, como lo quieras poner, pero no, es peyorativo. No te ríes, no te ríes. Es lo mismo que yo dijera, yo te dije una vez. Es tu manera de recibirlo, que por ahí vos te sentís agradecida por eso. Yo una vez te dije a vos, ¿qué pasa si yo te empiezo a decir gorila? Es que no me importa. Bueno, es horrible. Por eso, yo te diría que a mí que me digas gorila, facha, fanática de Macri, me chupa tres huevos. Ustedes tendrían que revisar o vos, porque veo que te angustia. No, yo no tengo que revisar nada. Y bueno, ¿y por qué me das consejos a mí? Nada tengo que revisar. De la misma manera, mi respuesta, y acá terminé el tema. Pero no, vos lo terminás, vos lo empezás y vos lo terminás, vos sos muy graciosa. Vos me estás diciendo que se arrobe, que tengo que revisar como algo. Pero nos queda una hora y media todavía. Es graciosa. Vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que me molesta? Yo te lo respondo y a vos no te preocupas porque no te molesta a vos. Marcela, me podré contestarte. Pero sos muy graciosa, mujer. No, lo que pasa es que a vos... Las personas somos distintas. Y es lo que vos no entendés. Bueno, entonces a mí me molesta que en mi ausencia alguien hable de mí. Pero yo hablé de cosas públicas si sos una persona pública. No me gusta. Mil personas hablen de mí en mi ausencia. Y menos, si vos me decís que es alguien con el que yo no trabajo, no tengo ninguna relación, me la banco porque estoy en el medio. Pero a vos te veo todos los días. No te traté ni de chorro ni de asesina. Es lo que yo vi y lo que yo entendí. Bueno, vos viste, viste y oíste mal. Me dejaste de contestarte. Me acabás de decir, es lo mismo que yo a vos te diga gorila. Vos a mí me decís gorila y a mí me recontra chupa un huevo. Bueno, está bien. Entonces yo me pongo a pensar. Lo que pasa es que vos no lo querés entender y por algo estás tan enojada y angustiada. No estoy. ¿Por qué te molesta que te digan peroncha? A mí me chupa tres huevos. A mí no me molesta que me digan peroncha. Yo no te dije ni asesina. Si de hecho me lo dicen todos. No te dije nada. Agarra, no dijiste. Vos utilizaste. A mí no me importa por algo. A vos te importa tanto el mote. No, a mí no me molesta. Igual. En absoluto. Mirá si voy a tener, no voy a tener en claro. A la edad que tengo, ¿cuáles son mis ideales? ¿Vos estás confundida? Yo no estoy cero confundida. Janina, claramente. Te estoy diciendo que lo que me molesta es que una persona, y lo acaba de entender ella, que labura conmigo cotidianamente en la rutina diaria, esté hablando de mí. Tampoco es cotidianamente. Dos veces. Tampoco es cotidianamente. Y tengo derecho a hacerlo. Que labura conmigo cotidianamente. Ah, ok. Pero igual, no te nombro más porque no sos necesaria en mi vida. No, no, claro que no. Claro que no, ya lo sé. Yo elijo a quién nombrar porque tenemos libertad de expresión y vivimos en democracia. Y no te endilguen ningún delito. Mientras yo no incurre ningún delito, yo hago lo que quiero. Podés tener libertad de expresión y vivir en democracia sin nombrar a nadie que piensa y ejemplificar con. No sos la dueña de la verdad, Marcela. Cada uno se maneja como quiere y puede. Hacés lo mismo que hace el presidente de la nación. No, no. Ejemplificar con Lali. No, no. No me compares con lo que está haciendo Lali con Lali. Bueno, es lo mismo, ma. Te estás poniendo en un lugar de víctima, Reina. No, no estoy en el lugar de víctima. Exacto. Estás ejemplificando. Terminé de discutir con vos. Tengo la desgracia de haber nacido en la década del 60, por lo cual todo lo que pasó en la Argentina lo vi porque tenía 10 años. Fue espantoso. Esto mismo del gorila, del peronista y qué sé yo, nos reportó un pasado trágico a los argentinos. Entonces, tratemos, si vamos a compartir el mismo espacio... Ahí está yendo un drama. No, no. Si vamos a compartir el mismo espacio... No me interesa ya esta conversación. Vamos a compartir el mismo espacio de saber que lo que está pasando hoy tampoco es fácil. Qué loco que se pongan así. No, no me interesa más esta conversación. Fernanda, ¿terminaste lo que estabas diciendo? No, me duele que pasen cosas así porque... Ay, Fernanda, te has peleado con Tahuada, te has peleado con compañeras. Ahora la ingreso. Por eso, no, pero ahora vas a... Me duele, me duele y ahora sos pay y un banda. Me duele, no. Y por si querés recordamos situaciones. Pero, ¿por qué no puedo? Me duele. No te agredí, no te insulté, no me peleé con ustedes al aire. ¿Por qué se ponen todos en un lugar de coach que me parece patético? Me parece patético. Pero, ¿por qué no nos enojamos? Yo no te aconsejo a vos como vivir y comunicar, no me aconsejes a mí como hacerlo. Yo no te aconsejé, te estoy preguntando. Es lo que yo pienso. Te estoy preguntando. ¿Por qué a ella no le puede doler algo porque antes fue de otra manera? ¿Por qué uno no puede cambiar? ¿Por qué uno no puede recapacitar? Porque eso no es cambiar. ¿Por qué no puede uno recapacitar y crecer? Porque he visto y escuchado muchas cosas, pero déjalo ahí, se ha terminado. La discusión cuando vos querés terminarla porque claramente... Yo mis discusiones y mis conversaciones generalmente las empiezo y las termino cuando yo quiero. Está perfecto, pero acá... Porque yo lo elijo. Pero somos más de dos. Replantéense porque les molesta tanto. No me molesta el mote, mote. Mirá lo que decís, mote, mote. Nadie está atacado. No me acabas de decir gorila mía, a mí no me chupa tres huevos. Eso te estoy remedando. Si yo no te dijera gorila, me lo dijiste. Te estoy remedando una conversación que tuvimos entre nosotras. Es que no me molesta. Es que no me molesta. Que nos reímos mucho y lo celebramos. Y nos reímos y te dije, tenés tu primera amiga peroncha. Imagínate si me molesta. No me molesta en absoluto. Y bueno, y entonces, ¿por qué te pones así? Reitero, lo que me molesta es que hables en mi ausencia. ¿Puedo entender eso? Reina, pero eso vos no lo podés pedir. Porque nosotros hablamos de gente acá que está ausente. Acá nosotros hablamos de gente que está ausente todo el tiempo. Sí, bueno, por eso. Pero estoy hablando, te reitero. Estás diciendo algo que no puede pasar, no podés exigir. Que si habla de mí, no sé, Rodrigo, Mariana Abrey, el que sea, del mundo del espectáculo, no trabaja conmigo todos los días. El día que trabaje conmigo, yo trato de... O sea, que según vos, hay una ley que hay que cumplir, que cuando vos tenés que, cuando trabajás con alguien, o no podés... Trato de llevarme bien con mis compañeros. Yo no me llevo mal con vos. No podés ni nombrarlo, ni tenés que arrobarlo. Hay una ley, por Dios. No peyorativamente. Por eso me dicta. No peyorativamente. No hablé de vos peyorativamente. Por ahí vos lo recibís así. En ningún momento. El tono, la lingüística, la manera de expresión. Pero si así me expreso sobre mí, así me expreso sobre mí, así me expreso sobre todo, pues es mi manera de hablar. Bueno, pero es peyorativa. Y es mi manera de hablar. Para mí no es peyorativo y yo estoy encantada de hablar así. La verdad, las veces que he hablado de vos en la radio siempre, y que me han preguntado por vos, he hablado no de lo político, he hablado como compañera de trabajo. Digo, qué loco, ¿no? Yo de vos también hablo bien. Y yo lo que busco es la armonía del lugar donde trabajo, nada más. Entonces me parece que esto es lo que genera es conflicto. No sé, es mi forma de vivir, ¿eh? Bueno, yo tengo una forma de vivir distinta. Entonces trato en lo posible de que lo que comparto acá, y si tengo que decirle algo a alguien, ya sea ideológico, ya sea de lo que compartimos, de cómo vivimos, voy y se lo digo de Frente Manteca. Chau. Pero si te ha dicho todo en la cara de Frente Manteca, Marcela, ¿de qué estás hablando? Te dije todo acá en el programa y vos sabés perfectamente lo que pienso, te lo digo riéndome. Que vos ahora lo tomes a mal, no sé por qué, lo entiendo sobre determinado momento de la vida de la gente. Pero no estuvo bueno, pero a ver, a ver, nadie te está diciendo que vos seas distinta ni que cambies tu forma de hablar, ni tu forma de ser. Es que no la voy a cambiar. Dejame terminar. Y menos por personas que piensan ideológicamente diferente a mí. Dejame terminar, dejame terminar. Nadie está diciendo que vos tenés que cambiar. Pero vos lo metés todo en la ideología. Para Marcela. Es que esto es un problema ideológico, no es otra cosa. Es un tema ideológico, acá no hay otro motivo. Acá hay un problema ideológico. No, 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 estás totalmente confundida. Nadie está diciendo que tenés que cambiar tu forma de ser ni nada. Vos decís, yo soy así y me banco esto y a mí me banco todas. Me banco todas. A mí no me jode que me digan, a mí no me digan. Nada, cero. Ahora, que si en tu forma de decir, en tu forma de expresarte, alguien te diga, che, mira, la verdad no me gustó cómo hablaste de mí. ¿Está mal? No, eso yo te lo estoy tomando. Yo no te estoy diciendo que me lo diga. Y para, no existe un, che, bueno, perdoname, vieja. Sí, bueno, a vos te hizo mal, perdóname. Yo pido perdón cuando considero que me equivoqué. Viste, a mí no me gusta esa frase dicha y la digo siempre. Si te molestó, te pido perdón. No, no, si te molestó, cuando vos decís, si te molestó. Bueno, por eso yo no considero haberte lastimado. Pero entender que al otro le molestó, está mal. Entiendo lo que te molesta, pero no considero haberte ni insultado, ni agredido, ni lastimado. Insisto. Y si el otro se siente de esa manera, ¿por qué no se puede reconocer eso? Y te lo estoy reconociendo. Te reconozco que entiendo que te moleste. No sé qué pretendes que haga. Es que no terminás de entender que no es ni político ni diólogo. Para mí es político. No entendés que a mí, en mi caso, no me gusta que hables de mí. Punto. Es la forma peyorativa en que nombraste a tus compañeras de trabajo. Sí, yo no las nombré peyorativamente. Y que hizo que el entrevistado, la persona que estaba delante tuyo, haga un comentario sobre tus compañeras de acuerdo a un relato que vos hiciste. De algo que vos creíste que sucedió y que se habría dicho. Y que te estamos diciendo acá, las tres que fuimos señaladas, que evidentemente o no nos expresamos bien, o no se entendió, o no entendiste qué es lo que estábamos diciendo. A mí que me digan acá, no me digan acá, la verdad, no me importa. La verdad me interesa treped. ¿Por qué? Porque como dice Marce, sé que creencias tengo, sé que ideología tengo y sé para... O sea, y es lo que yo creo. Pero así también respeto que el otro piense completamente distinto. Y no por eso, no por eso, sobre todo si son mis compañeros de trabajo, voy a hablar de forma peyorativa de mis compañeros. Te voy a explicar una cosa y esto sí lo voy a reconocer. Yo estoy en un punto de hartazgo de vida, de que tener que ver gente que sigue defendiendo y sosteniendo un sistema de chorros corruptos hijos de puta que nos dejaron como ahora, me molesta. Y tengo derecho a que me siga molestando. Pues estoy harta. Estoy harta de ver la doble vara que tienen para atacar lo que no les gusta y para defender a chorros y corruptos y gente de mierda. Exactamente. Y tengo ese problema, como lo tiene todo el mundo. Pero si vos... No, todo el mundo no lo tiene, porque si no, no habría un 44% que siguió votando el peronismo. Está poniendo, perdón, está poniendo en tu compañera... Es un 44% de cerebros lavados y de gente que tiene una lobotomía porque la única opción fue a recibir planes y limosna del Estado. No, gorda, no. No recibí ni limos ni planes de Estado. Sí. Por algo llegó mi ley a la presidencia. Es que tenemos que terminar hablando de política y no tengo ganas. Pero es que por algo llegó mi ley a la presidencia. Por su sucesión total, sin estructura política, que solamente tiene un plan económico de gobierno, llega a ser presidente porque se le hizo en TikTok y en Twitter por la manga de chorros y corruptos que se acaban de ir. La respuesta, salió segundo con el 30% en las elecciones generales. Y después la alianza con Mercury le tiró un 23% más que lo llevó a un 53% más otro 3% que se lo sumó. Y vos lo tenés a la política, mirá el estudio que haces. Pero es el análisis más. Es el análisis más. El análisis más. La política es el análisis. Llegó el outsider por todo lo que venimos viviendo y soportando. Pero vos tenés que reconocer que hay una serie de cuestiones que articulan la política. Que nos defiendan a un transe. ¿Quién está? Me jode la doble vara. Me jode la doble vara porque yo me los escuché hablar de lo que chorrearon todo. Vos querés hablar de política. Y la política es el análisis. No, hablo como ciudadana. Así como ustedes. Hablo como ciudadana. No, bueno, pero ustedes así. Hablo como ciudadana y contribuyente. Bueno, déjame terminar. Yo también soy contribuyente y ciudadana. Y nunca trabajé para el Estado y todas esas cosas que a ustedes les molestan. Yo tampoco. Bueno, escuchame una cosa. Yo tampoco. No sé, ¿ustedes quién soy? Yo... No, vos dijiste ustedes. Bueno, por eso. Me dijiste a ustedes les molesta a vos, Mar Castaneda. ¿Qué es esta con respecto a lo que piensa el peronista? Bueno, pues si vos vas a hacer que acá la equilibradita, no digas ustedes. Pero vos también estás generalizando. Vos estás defendiendo a los que vos defendés. Vos también generalizando. Yo no defiendo a nadie si yo no tengo partido político. Bueno, pero estás hablando de... Y me identifico con que tengo ganas de vivir en lugar que dejen de chorearme y sacarme la guita. Bueno, y si la gente piensa, por ejemplo, de otras personas son los chorros, ¿qué vos no lo admitís como posible? No, pero veo que no en tu caso. ¿No lo admitís como posible que otros piensen que son los chorros son otros? No, no en tu caso. Yo pregunto eso. ¿Vos no lo admitís? No en tu caso porque hemos hablado varias veces y vos te decís peronista y no kirchnerista. El kirchnerismo por ahí es un resultado que heredaste del peronismo que pregonas desde que sos joven. Pero generalmente... No, no lo pregono desde que soy joven. Bueno, no importa. No importa. Está bien. Después lo charlamos. Esa parte no la sé. Viste que hay un montón de cosas de mí que no sabes. No, esa parte no la sé, pero yo lo acepto. No sabés qué pensaba cuando estaba el kirchnerismo. Qué joda, porque no sabés cómo era antes. ¿Qué nojada estás, Marce? Solita entraste, Marce. Listo, ya está. No tengo nada más para decir. Dios mío, qué locura. Así estamos. Como país. Menos mal que no tenían nada para decir. Harta de los chorros. Ahora, les pregunto. Si tanto les irritaba, les molestaba el tema, ¿por qué no lo charlaron antes del programa? Porque ninguna de las dos me dijo nada. Yo no sabía que existía este tema. Yo ni lo vi. Yo no sabía que había existido. No, pero bueno, Maite lo vio. Yo lo vi acá en el programa y me mencionaron tanto. ¿Vos no lo habías visto? Yo no lo había visto. Maite no me dijiste nada. Lo vi todos los días y me sabía. Ahora les dejo decir a cada una. Lo de Elizabeth lo vi. Pero como lo reclamaste, lo de Bernasi. Lo de Bernasi nunca me lo dijiste. Porque no se lo quise decir. Y tú hubieras pedido disculpas. El anterior se lo dije. ¿Qué es el anterior? Cuando hablaste de mí en la radio que te dije, che, la gente me dice que estás hablando de mí en la radio. Y sí, te aclaré lo que decía. Y lo de Elizabeth Bernasi nunca me lo dijiste. No, porque me la dije, ya está, es una práctica de ella, es así. Y esto no lo sabía. ¿Maite? No, a mí porque el primer día dije, bueno, nada, todo bien. Segundo día me sigue llegando hate. Pero no me dijiste ningún día. Pero porque te la dejé pasar el primer día. Dije, es el estilo de Janina, no sé qué. Bueno, segundo día, otra vez vas a Rumis a hablar de mí. Tercer día y me lo ponen en el compa. No fui a Rumis a hablar de vos. No, no dije, no dije, fuiste a Rumis, Janina. No dije, dije, fue a Rumis, habló. Decía Maite el corte que me mandaron, perdón. Ay, tengo una compañera peronista, otra vez de efectivo. Y todo bien, pero no me gusta que me encasilles en algo que no soy. No es lo que yo pienso. No te dije chorra. Pero no te dije ni chorra ni hacer nada. No me importa. Ya no entendí tu aclaración. Pero vos acabás de decir que todos los kirchneristas y todos los peronistas son chorros, mami. Entonces no decís chorra. No, pará. O sea, es al pedo todo lo que estamos hablando porque ella sola está ratificando lo que dice. Entonces, basta. No entendiste nada de lo que dije. No, no, no. Lo estás diciendo, Janina. No, lo estás diciendo, Janina. No lo querés entender. Lo estás diciendo. No lo querés entender. Lo estás diciendo, Janina. Lo estás diciendo. Lo estás finalmente diciendo. No, yo no te dije eso. Te dije que el gobierno es de chorros y corruptos y no soporto a la gente que los defiende porque en el fondo estás siendo cómplice y lo estás defendiendo. ¿Cómo no pueden ver todo lo que pasó? Pero tranquilo. Y están todas contra mi ley, mi ley, mi ley, mi ley. Nada más. Nunca lo vi contra Alberto. Y encima también decís falacias porque decís que le dije al verso y traeme un tape. Bueno, ¿qué le decías? Albertico. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué no le decís a Albertico? Le digo como quiero. Le digo como quiero porque fue despectivo con nosotros. O sea, digo, a lo que iba y a lo mejor no es que por ahí se ejemplifique con vos porque a mí no me gusta ejemplificar. Todos sabemos que le decían fiambrola, todos sabemos que le decían la yegua a Cristina, todos sabemos que le decían al verso, que le decían a Albertico, como fuere. No tengo nada que ver con eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con eso? A todos los políticos, por eso digo, cuando hablan, que es despectivo, como le dicen a uno, como le dicen a otro, a toda la gente que tiene poder le ponen un mote, le ponen un nombre, un sobrenombre. Pero igual, Marcela, me baso en lo que dijiste vos también, que lo comparto. Hay una asimetría de poder tremenda. Es tremendo. Lo que digamos nosotros los periodistas, los panelistas, los ciudadanos, los de Twitter, no tienen nada que ver con lo que baja de arriba. Ni de Milay, ni de Cristina, ni de Macri, ni del que quiera. Ni de Menem en su momento. Pero yo no estoy defendiendo eso. Me parece que está bien, pero es parte del folclore eso. No, pero por eso, me parece que hay que separar las cosas. Por eso a mí me molesta lo de Milay con Lali. Sí, es asimétrico. Porque es asimétrico total. Y si fuera, no Lali, fuera Luli, Lili o Mili, es lo mismo. No me gusta que un presidente ataque permanentemente a un artista. K, no K. Sea una basura, sea divina, lo que sea. Pero es el presidente de todos. Por eso. De esos artistas también. Yo entiendo perfectamente la postura de Milay porque sé cuáles son los cánones que él predica. Él no cree en el Estado. Él cree, por ejemplo, que esta exención de impuestos termina siendo un subsidio. Y yo puedo entenderlo. Está bien, porque entiendo su ideología y se la respeto. No la comparto. Pero ni en la coma la comparto, ¿entendés? Y eso no me hace a mí ni kirchnerista, ni peroncha, ni nada. Me hace lo que yo quiera ser. Una persona que cree que una exención de impuestos produce un crecimiento económico. Punto. Se acabó. Después todo lo demás lo podemos discutir y podemos discutir de política sin ponernos ningún sobrenombre de todo lo que quieras. De todo lo que quieras. Yo no necesito decir que ella es gorila, ni que ella es kirchnerista, ni que el otro es peroncha. No necesito eso. No lo necesito. Puedo discutir perfectamente. Además podemos ir cambiando también. A mí al principio cuando fue lo de La Rioja no me pareció tan grave. Dije, bueno, en realidad fue contra el gobierno. Y ahora la verdad que me parece que escaló a un nivel... Es todos los días. Que no da. Todos los días. Porque además es algo que él dijo que no iba a hacer. Eso sí me da broca. Todo lo que dijo que iba a hacer que lo está haciendo, banco. Y ahí está bien. Pero él dijo como que iba a cambiar la cosa. Y acá se la está agarrando con Dani. Estamos viendo la misma película que ya vimos 20 veces. Sí, por eso. Es lo mismo. Está pasando lo mismo. Todo es quien está alojado con quien. Eso sí me da bronca. Pero yo lo vengo diciendo todos estos días. Es fácil pegarle a los artistas porque pasa esto. En vez de estar hablando de otros temas que son mucho más graves. Claro. Estamos hablando de Lali todo el día. Sí. Insoportable. No importa de dónde venga la que venga. Y ahora empiezan a meter a Fátima también. Bueno. Los que están del lado de Lali empiezan a meter a Fátima. Dejen la Fátima en paz. Lo hablamos en diciembre de Fátima. Ahí vas. Ellos buscan a alguien para pegarle que es la esposa de la mujer o novia de Miley que pobre Fátima no tiene nada que ver ni a lo que se manifestó. Pero el tema Fátima lo hablamos en diciembre. Fátima no nació de la política. Lo que digo que nació rompiéndose el alma sola. Es lo mismo que Lali. Los kirchneristas que están en contra de Miley que está muy mal lo que está haciendo Miley en lugar de criticar lo que está haciendo Miley ya la buscan a Fátima para pegarle a Fátima. Nunca hay alguien que pare la moto y diga no, está mal lo que hace Miley. Buscan como igualar la pelea. Bueno, le están preguntando al presidente por qué no opinas de su mujer. Ah, eso lo avalás. A ver, si el presidente de la nación le está pegando a una piba que se rompió el culo desde los 10 años hizo su carrera. Esa Fátima, por ejemplo, si lo que hay que hacer es dejar de matar gente. Vuelvo a lo mismo a lo que expresaste mal. Vuelvo a sobre lo mismo que le expresaste mal a Majul. Por ahí la que te expresaste más vos o por ahí la contaste de una manera vos rara. Majul, lo que le dijiste a Majul para que opine sobre nosotras. Lo mismo, o sea, le estamos diciendo hace lo mismo que estás haciendo con Lali con Mirta Legrán, con tu mujer y con todos los artistas. No te la agarres con una sola. es que no lo tiene que hacer con nadie. No, obviamente que no lo tiene que hacer con nadie. A la pregunta a donde vamos es por qué se ensaña con una. El presidente ni ningún funcionario diputado de ningún partido político lo tiene que hacer con nadie. todos nosotros los medios podemos discutir a Mirta Legrán, a Lali Espósito, a la financiación del Estado, al presidente, al diputado y al gobernador. Y me parece que estamos cambiando las cosas del lugar todo el tiempo. Claramente. Porque nos acostumbramos a eso también. Pero me parece que también justamente en estos días nos están distrayendo, no nos están marcando. Exacto. Sí, marcar la agenda es que hablemos de un tema y no hablemos de todo lo demás. Como lo hizo Cristina con la guerra con Clarín con el tiempo. Como lo hacen siempre. Y como lo hizo Menem en su momento. Lo hacen siempre, por supuesto. Lo que digo es que para mí también dentro de todo. Como lo hizo Macri con el kirchnerismo. Lo que pasa es que cuando vos decís, a ver, te des un presidente que dice que va a romper conjuntamente todo eso y lo está haciendo, ¿cómo no lo vas a señalar? Está bien, pero me parece que... Si hoy es el presidente, es el tipo que vino a decir chau a la casta, toda gente nueva porque todos son una mierda. De repente tenés a todos los mismos como de siempre, el mismo ministro de Economía de Macri, tenés a todos los mismos. Sí, a Scioli. ¿Qué casta tenés? A Scioli. ¿Qué casta sacaste, papi? Que dice que va a romper Entonces, ¿cómo no lo voy a cuestionar? ¿Lo haya votado o no lo haya votado? Me parece que la discusión no es esta. Para mí lo votaste. No, a mí me pedo. Pero no sé lo que dijo. Para mí lo votaste, dice. No, el tema es ese. Poder discutir y abiertamente poder decir, bueno, a mí me gusta la presencia del Estado por tal y tal motivo. A mí no me gusta. Sin necesidad, y te lo digo con una mano de corazón, ¿sabes que te aprecio mucho, Yanina? Yo también. Muchísimo. La quiero muchísimo a tu vieja, quiero mucho a tu familia. Me parece que es una mina muy copada, muy piola. Es que no dice nada malo tuyo. Por ahí hay que ver por qué esta parte de usted la recibe tan enojada. Porque se viene usando peyorativamente desde hace rato. Para mí no. Los políticos cuando quieren hablar mal de cualquiera. Yo no soy política. No importa. No importa. Pero déjame que explique eso. No tengo poder. Lo dicen despectivamente. No soy mi ley contra la ley. Entonces, discúlpame si yo siento mal que vos lo decís despectivamente. Porque a mí me suena como despectivo. Claro, yo tengo que responder que no lo digo despectivamente. ¿Te están atacando mucho, Marcela? En las redes. Cuando pasan estas cosas me llegan muchos hate. Por eso dejé de usar Twitter. No uso más Twitter. Ah, ¿no? Muy poco. Muy poco. Pero de los dos lados te hatean. No, 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 porque... A mí me hatean todo el día. No, en Instagram no es tanto. Y aparte, yo no bloqueaba a gente. Empecé a bloquear. Era hora. Sí. Hay que bloquear de una. Empecé a bloquear. Yo silenciaba. Hay que insultar, hay que bloquearlo. No, sí. Porque a mí no me gusta que me insulten. Porque en verdad que respeto muchísimo lo que piensa cualquiera. Y en serio, lo digo. Vos lo sabés perfectamente. Hemos hablado dos millones de veces. Un millón. Bueno. No encuentro nunca del otro lado lo mismo. Y me parece que siempre es peyorativo. Y las cosas que te dicen porque son fatales. Donde empieza a caer Marcelo, cae todo. Es una rueda... Es otro tema que me putean siempre también. Es una rueda que se forma, que es... Esto no puede estar pasando. Y en cierta manera, perdón si te trae mal los recuerdos, cuando pasan estas cosas así que vos empezás a sentir miedo, me trae mal los recuerdos de otras épocas. Y lo siento. Y entonces es cuando uno, viste, se tensiona y dice qué feo esto que está pasando. Y supongo que a Lali le debe estar pasando algo similar porque uno siente miedo. Mirá, Marcela, yo en el año 2010 dije lo mismo que estás diciendo vos en Duro de Domar. Tengo miedo. Me recontraatacaron. Al mes me echaron. Exacto. Por eso, pero yo no estoy diciendo que tengo miedo de la situación. Tengo miedo de lo que me dicen. No, no. Entonces te entiendo. Te entiendo lo que estás diciendo. Porque yo también tuve miedo y tuve razón porque me echaron. Así que, te entiendo perfectamente. Bueno, está mal. Yo te lo dije siempre eso. Lo dijimos en este programa. ¿Y estuviste mucho tiempo sin trabajo en ese momento? No, al contrario. Cuando me echaron, me llamaron de un montón de lugares que no eran afines. Y cuando te echaron, ¿qué te dijeron? Que no iban a hablar más de espectáculos. Que iba a ir solamente cuando hablaran de espectáculos. Que fue también, te echaron, considerás por un tema de afinidad política o por el miedo. Porque me peleé con Amado Nudú, chicos. Básicamente. Obvio, pero por eso digo yo mismo. Siempre hay que dudar es asimétrico. Ahí tenés. Lo mismo que fue lo de Mengolini. Cuando Mengolini servía para un producto, ¿Cuándo sirvió Mengolini? Bueno, para el canal donde ella trabajaba. después la rajaron. Que la echaron y no hubo ningún tipo de explicación. Es espantoso. No puede suceder eso. Y lo hablamos en este programa. Sí, y la bancamos. Y la bancamos. No, me parece que todos tenemos que bancar cuando alguien está siendo vapuleado. Y terminarla con esta historia, ¿viste? Despectiva de... Dentro de todo, para mí también estos días como que se pudo desarrollar cada tema, no sé, cuando fue lo de Dillon, cuando fue lo de Lali, cuando fue lo de los subsidios, lo del Cosquín Rock, porque si no es como todo sacado de contexto. Me parece que dentro de todo en estos días se pudo como explicar bien que cada cosa... Sí, todo el tiempo. Se saca todo. Pero, digo, también, si bien coincido en que terminan sacando el eje y terminamos hablando de estos temas cuando en realidad nosotros deberíamos estar hablando tranquilos de nuestros temas y los programas políticos de lo importante que no tiene que ver con Lali. Dentro de todo, yo creo que fueron programas interesantes donde se pudo como hablar todo y se pudo aportar información y esclarecer algunas cosas. Sí, además somos personas grandes que nos pasaron cosas. Claro, no es que nacimos ayer y somos unos nenitos que no entendemos nada. Nos pasaron cosas, a vos te debe haber perseguido no sé quién, a mí me pasó lo que acabo de contar, qué sé yo, a Josefina le habrá pasado otra cosa, nos han pasado cosas en los medios que tenemos la suerte de estar vivos para contarlo. Claro, uno tiene experiencia y lo que tiene es, a mí me gustan los grupos armónicos y donde voy trato de practicar la armonía, no me gusta llevarme mal con mis compañeros. ¿Y si nadie se lleva mal con vos? Pero a mí no me gusta lo que hacés, que querés te... No hice nada malo, Marcela, uno puede hablar de lo que quiere, de quien quiere, mientras no se metan en un delito. Porque vos no me podés decir a mí que te tengo que arrobar porque no lo voy a hacer. bárbaro, pero por eso... No, no me gusta arrobar. Así me entero y le contesto. Así me entero y le contesto, como le contesté de hecho el día de Elizabeth. Te contesté. Hablás de todas. De Ángel, hablás de todas. De todos. De Ángel también. De todos. O sea, que Ángel tiene otra personalidad, no le importa. Sí, de mí has dicho. Estoy acostumbrado. A mí me llegan cosas que decís de mí, yo me río igual. Obvio, todo lo digo desde el humor. Hay gente que no tiene humor. Dice, me contaron. no, esto lo dijiste desde el humor. Yo me llevo toda la comida que anda dando vueltas. Sí, qué verdad. Esto no lo dijeron desde el humor. Ahí tienen los sándwiches. Pero no es del humor, esto es de la tergiversación. Esto no es del humor. Son dos cosas totalmente distintas. Esto es tergiversación. Esto es doble vara y medir. No, no. Es lo que yo pienso, Marce. Y lamentablemente es lo que yo pienso y no voy a cambiar mi pensamiento. No dijimos eso, Janina. No voy a cambiar mi pensamiento. Lo que vos dijiste ahí no es lo que nosotros dijimos. Bueno, para mí sí. ¿Qué querés que te diga? Bueno, entonces estás entendiendo mal. Es un problema tuyo. ¿Y por ahí vos te expresás mal o por ahí hay algo que vos te pone mal? No, 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 yo dije claramente. Dos cosas totalmente distintas. No nos vamos a poner de acuerdo. Y lo acabo de explicar con respecto al pensamiento del presidente. Para él, una eximisión... Menos mal que no querías hablar de política. Para él, una eximisión es un subsidio. Para mí, no. Bueno, ¿querés hablar de política? No, no, pero te estoy dando la diferencia. Vos pensás distinto al presidente, lo estás diciendo, el presidente debe pensar distinto, no se van a poner de acuerdo, vos y yo tampoco. por eso te estoy diciendo que entendiste mal. ¿Entendiste mal? Y bueno, por ahí la que entendés más o menos. La entendiste mal a Maite, la entendiste mal a él y la entendiste mal a mí. Y bueno, por ahí se expresa mal. ¿Te parecía mal en el gobierno kirchnerista como que te parece mal ahora? ¿Qué cosa? Y que sea quizás discrecional el tema de lo... la pauta discrecional me parece un error y me pareció siempre y lo dije siempre. Sí. Me parece que la pauta debería ser algo que se entregue proporcionalmente a todo el mundo. Pero vos sabés que sucedía eso. A los medios que corresponden. ¿Qué? ¿Sucedía eso? Sí. Acá nos contó un productor de cine que tuvo que mentir sobre los actores que iban a trabajar para que llegara el suicidio. Pero no sucedió solamente con el kirchnerismo. ¿Y con quién más pasó? ¿La época de Menem sucedió? Ah, bueno, Menem. Bueno, 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 bueno. Macri también, ¿no? Para poner de ejemplo el de Menem. Entonces digo, me parece como que si vamos a hablar de discrecionalidad y vamos a hacer un repaso histórico tenemos que poner todo arriba de la mesa. Sí, pero en el gobierno de Macri, te digo, trabajaba gente que disentía con el gobierno en medios públicos. No me pasó. Sí, ahora no pasaba en este gobierno anterior. En el de Alberto no. Pero en el de Macri sí. Había un montón de gente kirchnerista que trabajaba en la TV pública, Si ella misma termina diciendo que a Mengolini mientras le servía como defensora de un sistema la sostuvieron en ese 5N. Ahora como ese sistema no está, la rasgó. Por eso te digo. Pero ellos fueron para mí mucho más cerrados que el gobierno de Macri. Son mucho más intolerantes que la gente del gobierno de Macri. Para mí. Mucha gente que trabajaba en la TV pública tenía que mentir sobre esa ideología política y cuando se enteraban que era de otro partido los bajaban a la mierda. Sí, los bajaban a todos. Estábamos hablando de pauta, no sé yo, quién trabajaba en Canal 7 no lo sé, ni en uno ni en otro. Pero estábamos hablando también de lo discrecional que es el manejo de los medios. Sí, es discrecional, siempre fue discrecional. En eso yo estaba que estuvimos de acuerdo. El tema es cuando te dicen que no dijiste eso. No, bueno, son como cosas distintas que yo ya expliqué lo que pensaba. El tema es cuando generalizan, ¿no? O cuando se tergiversan lo que se dice. No, yo no estuve en esa bolsa. ¿Por qué tengo que estar en esa bolsa? Por eso le estaba preguntando a ella que pensaba. Ese es el tema. Cuando te señalan y te dicen son como todos... No, no estamos todos en la misma bolsa. Por pensar distinto, por tener una ideología política diferente, no todos ni cobramos pauta ni trabajamos... ¿Vos trabajabas en 6, 7, 8 en qué canal? Yo no trabajé en 6, 7, 8. Yo no trabajé en Canal 7 nunca, jamás. No trabajé en Canal 13 en América, en Canal 9. ¿Nunca trabajaste en C5N? Nunca. No, es pregunta. Jamás. Yo no lo sabía. Jamás. Nunca. Nunca recibí pauta de nadie. Nunca en un medio, pizzerita, ninguna radio, nada. No, es más, es más, Duro de Omar había arrancado en Canal 13 cuando yo empecé a trabajar. Y después trabajé la mayoría... O sea, mi laburo en general estuvo acá en América y Canal 9. Y Canal 3. Ninguna radio oficialista, nada. Jamás. Trabajé en Delta y ahora estuve el año pasado trabajando en una radio nueva que no es de nadie. ¿Cómo se llama? En Extra. Era oficialista el año pasado. El dueño era muy caro. Escuchad, ahora está Niembro, ahora está... No, ahora, porque se fueron los caros. No se fue nadie de ahí. O sea, son los mismos dueños. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Yo iba a laburar y me pagaban 250 mil pesos por producir un programa. Pero eso es una radio oficialista. El año pasado era radio oficialista. Cuando vos decís, todo, todo, chorro, todo... La verdad, yo me rompo el lobo laburando. Pero yo no digo que vos seas chorra. No, a ver, Yanni, cuando vos decís que los que defendemos o los que creen, tenemos una creencia política diferente a la que vos tenés en este caso, Sí, porque te juro que con lo inteligente que sos me cuesta entender que votes a masa. Somos cómplices de los chorros. Y vos no me escuchaste hablar de masa y no me escuchaste hablar de Alberto, entonces. Te escuché hablar de masa cuando viniste a mi programa. No me escuchaste hablar... Te escuché hablar de masa cuando viniste a la radio y dijiste... Bueno, no me escuchaste hablar... No me escuchaste hablar de las editoriales que yo hice todo el año pasado del gobierno anterior. Pero te escuché en mi programa decir que lo ibas a votar y justificarlo. Y a mí me cuesta entenderlo. Sí, claramente. Me cuesta entenderlo. Bueno, porque yo no puedo... Soy neófita. Me cuesta entenderlo. Y ahí metas a todos los que pensamos de esa manera, que somos cómplices de todos los chorros. La verdad, y te joden, era. Porque yo no soy ninguna chorra. No tengo casa propia. Me cuesta un huevo llegar a fin de mes. Hoy no tengo laburo. Por eso me cuesta más entender cómo los defienden tanto. Y a mí me cuesta mucho también entender quién piensa distinto. Sin embargo, lo respeto. Y no le estoy diciendo que es cómplice de la ruina que vamos a tener o que tuvimos en determinado momento. Y que la gente que lo sigue votando para mí es cómplice de la ruina que tenemos. Bueno, pero cuando vos estás diciéndole a Majul, que nosotras tres dijimos algo que en realidad no dijimos y estás avalando a que el señor diga de nosotros que tenemos doble vara. Yo no estoy avalando nada. Sí, le pusiste la mesa, así, con la comidita, le cortaste y le diste de comer. Yo no estoy avalando nada. Sí, esa fue la forma en que vos le preguntaste. Le contaste, le hiciste un relato a Majul sobre nosotras tres, que somos compañeras hoy del laburo, pero vos podés pensar sin tener que dar nombres y apellidos. Yo puedo pensar y dar nombres y apellidos las veces que quieras. Donde estás hablando pejorativamente de nosotras. Me parece súper autoritario. No es autoritario. Me hace la acordada Cristina. No, no, no. Bueno, bueno, te molesta que la gente se discute a vos de que lo que se discute son ideas o ideologías. Es que la tuya, tu idea y tu forma no es la única válida. Bueno, pero no, es que yo no, 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 yo no estoy diciendo eso. Ponerle nombre y apellido a las ideas o a las ideologías suena peyorativo. Uno puede discutir sobre ideas e ideologías sin ejemplificar con nombre y apellido. No fui peyorativa, por ahí es tu manera de entenderlo. Se puede hablar de política, de ideas e ideologías sin ponerle nombre y apellido, ni la doble vara, ni la... Podés hablar con Majul de lo que quieras, porque la doble vara seguro que existe. Yo no hablé de doble vara. Bueno, no importa, pero le estás ejemplificando compañeros de trabajo con nombre y apellido. Pero vos pensás que eso... Y vos podés hablar de ideología y de ideas sin poner nombre y apellido, Janina. Yo veo todo el tiempo una doble vara, porque veo que no... O sea, cuando van a juzgar... No le pongan nombre y apellido. No juzgan tanto lo que han votado, que también es una mierda, hicieron cosas tremendas como lo que no votaron. ¿Se entiende? Sí, yo estoy... Yo, gracias a Dios, no voté ni a mi ley. Yo estoy de acuerdo con vos, pero vuelvo a decir lo que dije antes. El problema es que somos compañeras de trabajo. Eso te lo tomo. Pero entendés que yo cuando me jode, ¿viste? Porque vos hablas de mi ley y de Lali, lo recontra critican. Ya lo de Fátima no tanto. Ah, bueno, ¿entendés? Y también Lali se tiene que hacer cargo que un día... A ver, voy a partir de nuevo. Mi ley no puede hacer uso y abuso del poder con Lali. Pero también ella le abre el fuego a un tipo como mi ley que contesta todo, que se hizo famoso todo diciendo qué miedo, qué peligroso, antipatrias. Y el tipo está enajenado. Fátima dijo, ni qué miedo, ni qué peligroso. Y no, porque está con él. Y ahora le empezaron a meter, ¿entendés? Sí, sí, no. Hay una doble vara. Es una mierda todo. Todo. Lo único que acá nosotras somos un grupo heterogéneo que realmente... Igual quiero que sepa, Fer, que no lo hice ni con mala intención, ni peyorativamente. Es mi manera de expresarme. Pero con amor, te digo, quizás... Lo recibo. Igual me cuesta cuando hablas así. Y bueno... Me gusta que estés enamorada y te desamora ahora. Por ahí fue la noche de anoche. Me cuesta porque te he visto mucho conflito. Hicieron milagros. Con otras cosas que te pasan a vos. No voy a dar nombres. No lo ves con tanto amor. No, hay cosas que las veo con odio. A Georgina, por ejemplo. No, a Georgina la quiero. Bueno, yo el tema de este político lo veo con odio. Tómame loco. Como te pasa con Doma. A mí también me pasa. O con Georgina. O con todo esto. ¿Por qué lo veo con odio? Pero digo por el tema de esas compañeras. Bueno, entonces no digas que del otro lado odian. Porque vos lo ves con odio. Yo lo veo con odio, pero no odio. Bueno, pero entonces equilibralo del otro lado. Yo por lo menos soy honesta. Bueno, pero entonces quiere decir que si del otro lado odian... Yo siento que a veces hay gente que no dice la verdad. Que va cambiando. Pero si del otro lado odian, no lo tomes tan a mal. Está bien que odien, porque vos odiás. Esas son las cosas que yo te marco. No entiendo lo que te digo. Es muy difícil que entiendas lo que digo. Porque tenés como un cassette metido en la cabeza. No, mamita, estás totalmente equivocada. No, 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 si algo que no tengo cassette, mami, no. Eso es muy feo. Eso es subestimar al que estás hablando. Porque estás tergiversando lo que digo a medida que... No, no estoy tergiversando. Vos solita decís las cosas. Me parece que le estamos haciendo el caldo a los que están hacia arriba. Pero ella dice que le genera... Pero amor, si ella dice que le genera odio, lo tiene que respetar que al que está enfrente, lo que ella piensa le genera odio. Eso yo no respeto. No, no lo respetás. ¿Cuándo te decís que no? Mientras es que le genera odio. Que el kirchnerismo odia lo que está haciendo mi ley. Pero entonces, bueno, es la misma vara. Vos estás colocada en la vereda opuesta del kirchnerismo. No, no entendés. Odio contra odio. Y no separás el resto. No lo separás. No entendés. No lo separás. Justamente ese odio por ahí del que estamos hablando, por eso te lo planteé y te lo dije al aire, porque como todo fue al aire y el informe nos metieron eso, dije, bueno, te lo digo al aire. Pero ese odio que vos hablás fue el que recibí yo. ¿Puedo dejar el mate para hablar? Si no, nunca me hubieras dicho nada. No, ¿por qué el mate? ¿Qué te metes con el mate? Me ha empezado otra pelea. ¿Por qué? No, el mate es otra pelea. ¿La grita del mate? No, no te gusta el mate. Vos porque te crees que estás en Londres. Nosotros tomamos mate, somos argentinos. Claro. Y penalistas. Con ese saquito está muy en Londres. Estás muy reconectado. ¿Qué está con el mate? ¿Le hiciste a olvidar lo que iba a decir? Sí, yo me olvidé. Pero no, ese odio fue el que recibí en Twitter, entonces por eso me sentí en la libertad de decirlo. Me parece que no tiene nada. Este programa es libre. Es libre. El odio no lo recibiste a partir mío. Sí. No. Mirá, durante el programa hubo comentarios a favor, en contra, que ni fun y fa. Ahora, a raíz de ese tuit que durante el programa me llegaban muchos mensajes, o sea, comentarios como vos te deben llegar en contra mío. Porque obviamente me llegaban muchísimo, sobre todo lo que habías dicho de Dillon, de Lali. No fue a partir de mío. No te victimices, Maite. Sí, fue a partir de tu corte de la radio, Janina. Eso te pasaron a mí. Está bien. Y bueno, por eso te reprocho lo del licoso. La gente, o al menos la que me arrobaba a mí todo el tiempo en Twitter, pensaba de vos. Y por eso vos hagas por hecho que yo soy K y me etiquetás así en la radio, porque tres boludos en Twitter ponen que soy K. Ay, te lo retuite Ángel, por ahí lo pienso y no estoy tan equivocada. Bueno, yo te digo, tengo derecho a decirte que estás equivocada. Bueno, pero mirá como sos, que alguien le dijo que era kirchnerista. Se lo reprochaste. Me pusiste que era kirchnerista. Yo sé que se hace el gracioso, pero me empiezo. Ah, bueno, es gracioso y yo no. Pero yo se lo retuite. A mí me reprochó el licita. No, 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 perdón. No fue lo mío. Yo la robé. No la roba. Yo puse re, arroba en el de la maestra. Y claro, vos me nombraste tres veces y en el medio de un programa dijiste que te daban asco los K, que ni en pedo te comías un K, no sé qué. Y a mí me dijiste K, entonces tengo todo el derecho del mundo a decirte no me metas en esa bolsa. No, me das con K, un tipo no me lo cojo. Yo a vos la verdad no. Bueno, está bien, no quiero saber si me querés coger o no. No, a nadie, a ninguna compañera. Así como fue despectivo eso, entiendo que el mismo término que estás usando, la misma frase, también es despectivo. Entonces te digo, yo no soy eso. No te veo tan enojada como el cirre. El cirre de Ángel es gracioso. Pero lo puté en Twitter también, me imagino. Me contestó y la ignoré. Sí, la ignoraste. Y ya estaba diciendo, no pasa nada, a ver, no me parece tan demencial tampoco un arroba, un cruce. Algunos tengo cada tanto. Pero a ver, ¿te enoja que te... Vos hablas al aire tres veces y te ofendés porque yo te lo planteo al aire. Pero yo no estoy ofendida. No, ahora sí te ofendiste, por eso digo. Vuelvo a traerte la doble vara, no me lo... Pero ¿cuál es la doble vara? Ninguna. Mía, no. Ninguna, déjalo ahí. Yo entiendo lo que digo. Ella es moderada. Claro, yo no sé. ¿Quién? ¿Es la canina? No, yo no soy moderada, ni quiero serla. No me voy a decir. No, hay algo preocupante. Les manda saludos Marixa Bali que nos están mandando... ¡Ay, Marixa! Decide que me invita a la cena de solo de solas. Volvé, Marixa, te vas a la tranquila. No, brindes esa, Bali. Estaría bueno que... Marixa Bali, no Marixa Pérez. Abre, él le queremos hablar. No, la nombre es que se ofende también. Estaría bueno que si ella abre una discusión... No nos metamos. Yo no la abrí. Tan intelectual. Y acá la abrimos una hora y media y estamos discutiendo. Si no la entendemos ninguna de nosotras es porque somos cuatro, tres ñokis, tres brutas, ignorantes que no entendemos lo que ella dice. No, niokis no porque vienen a trabajar. Bueno, por eso. Pero digo que por lo menos trate de hacernos entender porque evidentemente es muy elevado. Además de Marixa Bali, nos está mirando Eliana Garzio que dice no puedo creer lo que estoy viviendo de esa Eliana Garzio. Yo no puedo creer tantas cosas. Estoy completamente a favor de Janina. ¡Amor! Tanto la odia feudales... Sí, claro. Tanto la odia... Es tan anti-K como yo. Que a vos te odiabas también. Yo no creo que me odie, pero a mí no me importa. Pero yo no tengo ningún problema que haga lo que quiera. Bueno, yo tengo eso a favor de, como es Eliana, que podés no querer a alguien y estar de acuerdo, como me pasa a veces con Real u otras personas. Te mando un beso, Garzio. Pero a muchos nos pasa eso, Janina. Sí, obvio. Estoy hablando con Eliana Garzio. Reina, tú lo llevás a lo personal. Estoy contestando, Ángel. Pero no, estoy contestando porque pareciera que nosotros somos de otro planeta y somos distintas a vos. Para mí sí, qué sé yo. Tengo derecho. Está bien. Después no digan que hay una subestimación intelectual del otro, como decías ayer. Bueno, vos subestimas intelectualmente al otro. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por tolerarnos. Totalmente. Bueno, pero parece que no, loco. Sí. ¿De qué te reís? La palabra tolerancia es la palabra más horrible que figuró en el diccionario Algoná. El programa 1952. Estamos ahí. No, un esfuerzo por tolerarnos. Yo, por ejemplo, con José, que soy amiga y trabajo. Sí, son amigas. Y no pensamos para nada igual y nos toleramos. Nos queremos, de hecho. Por supuesto. Me parece que así tendría que ser todo, salvo que el otro sea agresivo, que vos me vengas y me digas, che, hija de puta, ¿cómo lo botaste a mi ley? Te voy a matar. A ella, no. Jamás diría una cosa así. Y yo tampoco te diría, te cargaría un poco, pero sería risueño. Pero nunca sería despectivamente, ni mucho menos. Entonces, me parece que pelear en ellas dos me muero. No, a nosotros no. Es que no me van a escuchar nunca hablar así. No, entonces me parece que tendría que ser así. Sí, el problema es el fanatismo. Cuando hay un fanatismo que no podés hablar con el otro, ahí sí, ¿cómo haces?